Muy bien, Dios ha puesto en mí sus ojos, y al poner sus ojos, se ha quedado en mí, niño. Mirado de Dios, mirado de Dios. Uno podría morirse y que le pusieran en la tumba, este fue mirado por Dios, ¿vamos? Ya está bien, pues María sabe que ha sido mirada por Dios. O tieblepsen. Pero uno podría decir, mira, mira que guapa es María, y que chula, Dios me ha mirado, ala. No, sorprende, digo que ni Cervantes, ni diez mil podían decir esto, esto es un milagro, esto es un milagro. María dice mucho más de lo que sabe, es decir, que está inspirada, está inspirada. Y era todo Dios, claro, que estaba adentro, que le cantaba por dentro. No se equivocó, podía haber dicho, Dios me ha mirado y como ves, y se hincha, no. Dios ha puesto sus ojos en, no dicen, en tentapeinos, en castellano decimos en la pequeñez. Mira dónde ha puesto los ojos, en lo que yo tengo de pequeña, en lo que tengo de grande no los ha puesto. Ala, aprende. ¿Dónde pone Dios los ojos cuando los pone? En la pequeñez de uno. ¿En qué lugar tú eres pequeño? Hoy soy un burro. Ahí están los ojos de Dios, fíjate. No, yo soy, ahí no están ojos, no hay ojos. Es el mundo al revés, ¿verdad? Sí, su hijo que de dentro escuchó la profecía, un día dijo, los primeros son últimos y los últimos primeros. Lo escuchó desde dentro y lo sabía. Cuando Dios pone los ojos, no los pone en grandezas humanas. No le hacen falta Dios grandezas para construir. Dios construye con pequeñeces. Tenta peinos, sí. Y tapeinos, además, Lucas es que es listo. O María, yo no sé si María dijo el magnífico en griego, pudo decirlo, era la lengua que todos sabían, que pensaban en arameo. Y si no, es Lucas que traduce, da igual. La pequeñez, en castellano, no acaba de traducir bien. Pequeño, en griego, se dice micrós. Micrós, microcosmos, contrario de macrós, que es lo grande. Micrós, no dice micrós, San Lucas. Dice tapeinosis, tapeinos. Tapeinos no es la pequeñez. Tapeinos es un adjetivo que se aplica siempre a la violeta en griego. Tapeinos es la violeta que llena de perfume y esconde la cabeza. Y la buscas y no la encuentras. Pero hueles el perfume. Y María dice, en esto se ha fijado Dios. La palabra está escogida, igual que el blepo, que no es horao, es blepo. Ahora tampoco es micrós, es tapeinos. Dios se ha fijado en mí, en que yo soy como la violeta, que lleno el mundo de perfume, la tenía el niño dentro, pero nadie lo sabe. Y tú hueles la violeta, la buscas y no la encuentras. Eso es lo que hace que Dios se haya fijado en mí. Digo, son líneas de futuro. Primera cosa, por tanto, acción de gracias. Segundo, Dios me ha mirado, pero me ha mirado en lo que tengo de pequeña, de violeta. Y tercer punto, que es el final, el mundo viene, aquí es rigurosa María. Y, bueno, esto es infinitamente más de lo que ella sabe todavía. Dice, y ahora Dios, bueno, pues dice que me llamarán feliz todas las generaciones por eso, porque Dios se ha fijado en mi pequeñez, que la llamen bienaventurada, es porque Dios se ha fijado en mi pequeñez. Es humilde María. Pero dice, y ahora Dios despliega la fuerza de su brazo. Es el brazo guerrero de Dios, de los israelitas. Cuando Dios despliega la fuerza del brazo, es cuando Dios entra, Dios de los ejércitos, a ganar batallas, ¿no? Pero con el brazo poderoso de Dios, con una tizona de 20 kilos, como hacía el cito, que la manejaban como si fueran dos libras nada más. Ese es Dios. Viene Dios, arremanga el brazo con su tizona. Y dice María, evocando la idea de Dios. Y ahora Dios hace, despliega el poder de su brazo. Y cuando Dios despliega el poder de su brazo, ¿qué sucede? Que todos los arrogantes huyen de estampida. El mundo está lleno de arrogantes, ¿eh? Los economistas tienen la solución de la economía. Y los sabios tienen la solución de la ignorancia. Y los gobiernos tienen la solución de la política. Y los jerárquicos de la iglesia tienen la solución de la iglesia. Es que Dios todavía no ha mostrado su brazo, porque cuando lo despliegue, todos esos salen de estampida. ¿De dónde sabía María todo esto? Los guapos, los chulos, desaparecen inmediatamente cuando Dios despliega el poder de su brazo. Y Lucas ahora pone dos puntos. ¿Quiénes son los chulos? Fíjense, insisto, no perdamos de vista, que estamos viendo las líneas del futuro, ¿eh? La cuna de Belén es el lugar donde nace el hombre nuevo, perennemente, nuevo, capaz de hacer nuevo al siglo XXI, que es nuestra Navidad. Líneas de futuro, acción de gracias. Dios que me ha mirado en el fondo y ha mirado la pequeñez mía. Y en este momento Dios despliega el poder de su brazo y los arrogantes desaparecen. Dos puntos. ¿Quiénes son los arrogantes? Dos puntos. A los poderosos los baja de sus tronos y pone en ellos a los humildes. ¿Por dónde viene la línea del futuro? No por los poderosos, sino por los pequeños. Todo el día están nuestros políticos reuniéndose en la cima, ¿no? En el summit. Están continuamente en las alturas, en el Everest, todos. Se reúnen cada día. Ahora en Mallorca hay un summit de estos también. Están todos ahí reunidos. Y María, la pillina, dice, no los mires mucho. No pasa por ellos el futuro. Qué horrible, ¿verdad? Y es verdad. No, no, no viene por ellos el futuro. Y entonces, ¿por dónde viene? Por los pequeños. La capacidad infantil que tú tienes es más poderosa para el futuro. Y contiene más futuro que todas las reuniones en la cumbre de todos los gobernantes de la tierra. ¿De dónde sabía María esta barbaridad? Y es verdad. Y eso hay que que lo sepan. Ellos no lo saben, naturalmente. Eso demuestra lo mucho que ignoran. Fíjate cómo podemos fiarnos de ellos. No viene el futuro por los poderosos. Viene por los niños. Por la capacidad de crear que tú tengas. Por la capacidad de jugar. Y los poderosos no tienen ninguna capacidad de jugar. Tienen capacidad de ordenar. Y por ahí no viene el futuro. Fíjate. Así que el niño que estás aquí encontrando, que es hijo de María, es el lugar del nacimiento del futuro, en cuanto que, al desplegar Dios la puerta de su brazo, los poderosos son depuestos de los tronos y suben los humildes. El niño que escuchaba adentro lo dirá también muchas veces. ¿Dónde está la fuerza? En los pobres. Bienaventurados los pobres. Porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres no son los que no tienen. Nuestro Séneca lo dijo muy bien. Y era andaluz. Dicen que no piensan demasiado los andaluzes, pero pensaba Séneca. Pobre no es aquel que tiene poco, sino aquel que desea más de lo que tiene. Está muy bien dicho, ¿eh? No es pobre el que tiene. Bueno, uno puede ser miserable y ambicionar. Esto no es pobre. Y uno puede ser multimillonario y ser un disconforme, es decir, tener inquietos. Esto es un pobre. Y Cristo lo dice, los pobres de espíritu. Lo sabe de María. El reino de los cielos, el futuro que buscamos, es de los humildes, de los pequeños. Lo ha dicho María. No de los poderosos. Así, la reina de futuro pasa por los humildes. Y sigue después. A los llenos, a los aítos, los despide vacíos. Qué curioso. Los despide vacíos significa que aquellos que decían, yo tengo unos graneros capaces de alimentar, y de golpe descubren, ¿y de qué me valen los graneros? Los aítos descubren que por muy llena que tengan la tripa, esto no llena, ¿no ves? Y los millonarios descubren que por muchos millones que tengan, esto no da la felicidad. Esto está diciendo María. El futuro no pasa por los aítos, sino por los que tienen hambre. No tanto los famélicos, que también son un símbolo y un sacramento, cuando por el hambre que tú tienes. Las líneas de futuro en ti pasan, no por lo que tienes de satisfecho, sino por lo que tienes de insatisfecho. Qué bien dicho. Luego, una religión que ofrece seguridades, no tiene futuro, porque está satisfecha, que es la que predican muchos cristianos. Y la religión que es pobre, que tiene inseguridades, que desea más, por ahí viene el futuro. Y ya termino. Esto es, mira con qué sonoridad lo dice María, ya nos vamos a la Eucaristía. Dice María, esto es lo que Dios prometió a Abraham y a su descendencia para siempre. Para siempre. Es el futuro de la humanidad. Descendientes de Abraham, somos todos, ¿eh? En Hebrón está enterrado Abraham. Y hay una inscripción sobre la tumba, sobre la tienda de Abraham enterrado. Abraham, Abinu. Abraham, nuestro padre. Y lo leen los musulmanes, y están de acuerdo. Y los judíos, y están de acuerdo. Y los cristianos, y están de acuerdo. Abinu es Abraham. Y María, mira, si sabe cosas. Junto a Isabel, en Aincarín, está diciendo esta verdad. Esto que acabo de decir, que el futuro pasa por la infancia, este es el cogollo de las promesas hechas por Dios a Abraham y a su descendencia hasta el final de los tiempos, hasta la Navidad de la eternidad. Bueno, pues ahí tenemos la Navidad contada por María, queridos hermanos. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Vamos a la Eucaristía. Muchas gracias. 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 Gracias.